A esta hora de la mañana en la capital provincial 11 grados y en la capital de El Trabajo 11 grados en El Dorado y en la ciudad de Oberá 10 grados. Pero vamos al pronóstico extendido para lo que resta de la jornada y las próximas 48 horas en la zona sur. Viernes mínima de 12 grados y máxima de 23, bien digo. Sábados mínima de 12 y máxima de 24. El día viernes parcialmente nublado y el sábado con sol a pleno y despejado. Zona centro, viernes y sábado, cielo despejado, mínima de 10 grados y máxima de 21 para el viernes. Y el sábado mínima de 11 y máxima de 22 para la zona centro. Mientras que la zona norte de la provincia, viernes mínima de 11 y máxima de 26. Y el sábado mínima de 13 y también máximas de 26 grados. Y este cielo despejado de hoy y en los próximos días tiene que ver con un sistema de alta presión que está ubicado en la provincia de Misiones y del sur de Brasil. Y esto hace que obviamente los cielos estén despejados. Así que quedate en casa. Tenés que tomar un mate. Podés tomar, si suben un poquito las temperaturas, un tereré. Así que para disfrutar estos días en casa y no tenés que salir.